Hola chicos, mi nombre es Gema y trabajo en el Centro Deportivo Espartales y hoy vengo a enseñaros cómo poner a una persona en posición lateral de seguridad. Normalmente cuando nos encontramos a una persona tirada en el suelo tenemos que ver primero si está consciente o inconsciente. En este caso, él va a estar inconsciente, ¿vale? Todavía respira. Lo primero que tenemos que hacer es, si vemos que tiene gafas, quitarle las gafas si vemos que tiene algo pesado o algo apuntado en los bolsillos, también se lo quitamos. Ahí está. Y ahora vamos a proceder a ponerle en posición lateral de seguridad. Eso sí, primero protegemos la zona de alrededor, nos protegemos a nosotros, alentamos, llamamos a cualquier persona, cualquier vecino, por favor, por favor, y después les socorremos. Vamos a ver, vamos a poner esta mano en este lado, ¿vale? En la mejilla. Esta la vamos a doblar así, en ángulo recto. Su pierna la vamos a doblar, ahí está. Y después vamos a traccionar hacia nosotros, cogiendo desde la cadena y del brazo. Del brazo, del hombro. ¿Vale? Es que depende también del peso que tenga la persona, así podremos pensar en algunas partes, por ejemplo, si tiene cinturón, también podemos cogerle de cinturón. Todo depende de la situación. En este caso yo lo voy a hacer así, le voy a coger del hombro y de la cadera. Y voy a traccionar hacia mí. Su mano se quedará debajo, ¿vale? Estiraremos un poquito la cabeza hacia atrás, para que siga entrándole aire, ¿vale? Y en este momento, ya podemos llamar o solicitar ayuda. Esta es la forma de poner a una persona en posición lateral de seguridad. Puede ser indistintamente hacia un lado o hacia otro. A excepción de embarazadas. Las embarazadas siempre tenemos que ponerlas sobre el lado izquierdo, para evitar que se obstruya la vena cava inferior. Bueno chicos, pues esto es todo. Si en algún momento tenéis alguna duda, solamente tenéis que preguntar. Espero que os haya gustado. Un beso a todos.